Hola chicos, soy Vistando, hoy os traigo la fotografía de FIFA Money, He Like That Como ya sabéis, hace una semana subió el video click, al final del video encontráis el enlace para poder verlo Ya sabéis que antes de empezar me gustaría que os suscribierais al canal y me dejéis un like Y me olvidáis todas las fotografías que os gustaría, ¿vale? Y también que por favor me compartáis los vídeos, ¿vale? Para que más gente los pueda ver Y hasta aquí el tutorial de hoy Bueno, vamos a empezar Comenzamos, con pie de izquierda abriendo, un, dos, y la pelvis, dos Un, dos, y las manos, la derecha por delante, va subiendo, ¿vale? Y un, dos, chas, ¿vale? Un golpe, pum, con la mano, ¿vale? Y un, y chas, ahora las manos las juntamos aquí en el pecho y ponemos la cadera hacia la derecha Un, dos, ¿vale? Dos veces, uno, dos, y un, dos, y con las manos baja y damos un golpe, pum Hacia la derecha, pum, ahora las manos van a la cabeza y movemos dos veces y la sentimos otra vez Un, dos, ¿vale? Y baja y miramos arriba, otra vez Desde aquí, y un, dos, golpe, y un, dos, golpe, ¿vale? 5, 6, 7, y un, y chas, tres, y chas, cuatro, y chas, ahora Manos en la cara, abrimos la izquierda y hacemos un, y dos, ¿vale? Vamos aquí, pum, abrimos la izquierda, un, y dos, y desvizo, ¿vale? Y abajo, pum, para el culete y hacemos una onda, una, y dos, dos ondas, ¿vale? Abajo, pum, y una, y dos, dos, y algo, vale, algo derecha, y hacia izquierdo, algo también Uno, 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 una onda, pum, abajo, y sube, izquierda, a la mesa oscuro, ¿vale? De aquí, pum, otra vez Hemos circulado dos ondas, hago derecha, uno, junto y abro, pum, una onda para atrás, ¿a qué es un golpe? Punta, pum, abajo, izquierda, ¿vale? Ahora, hemos terminado aquí, y ahora sería, también el mismo paso, un, dos, tres, ¿vale? Puedes seguir juntando aquí, las manos para el libre, un, dos, tres, un, dos, cada uno de su manera, ¿vale? Hacemos, un, dos, golpe, y ahora sigue moviendo los brazos, pasando por delante, ¿vale? Y las niñas, pum, 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 vamos viendo este, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿vale? Y aquí, hace, hilaque, ¿vale? Aquí, hilaque, vamos aquí, un, dos, tres, hilaque, y aquí, a la izquierda, uno, y dos, ¿vale? La mano, por la cara, y en la primera hacemos cabeza, y en la segunda hacemos cabeza Estamos aquí, pum, pum, y, un, dos, tres, y aquí, cruzo derecha por delante, me cojo, doy una vuelta, y, pum, vale, aquí, da, 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 Ahora, cruzo, y ahora a la derecha, 1, 2, vale, a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, en este, hemos abierto, y marco, vale, aquí a la izquierda, 2 flechas, 1, y 2, 3, y 4, 5, 6, 7, y 8, vale, a la derecha, entero, despacio, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 LaSD Ve invento la letra No soy inglés, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!